¿Qué es la FARA? La FARA hicieron un compromiso que se ratificó en la décima conferencia y fue alrededor de un consenso de paz. Todos estaban comprometidos con comenzar a esa construcción que sabíamos que iba a ser difícil, pero seguramente no alcanzamos a percibir que la perfidia iba a tener las dimensiones que hoy alcanza, que los incumplimientos iban a ser tan grandes y tan destructivos. Entonces lo que ha habido es un debate alrededor de cómo sortear esta difícil situación, todos los obstáculos que se están atravesando, pero son debates propios de un partido amplio, democrático, que está comprometido con la construcción de esa reconciliación. Pero al final, en un partido como el nuestro, que ahí opera el centralismo democrático y principios leninistas de organización, las decisiones se tienen que tomar por la mayoría. Este, que es un partido en construcción, democrático, que recién está dando pasos en la vía de la legalidad, tiene internamente muchos debates, porque hay que construir línea política, porque hay que construir estrategia de acción organizativa, de acción para la transformación del país. Entonces yo entiendo más esto como el debate propio de la construcción de una organización democrática. Todo lo que dice el proceso hay que implementarlo, porque se trata de acuerdos que se hicieron para superar la desigualdad, la miseria y la exclusión política fundamentalmente. Si tú vas a los acuerdos, en realidad los puntos son para reivindicar derechos comunitarios, esencialmente. Ya lo otro que se abre en específico para las FARC son asuntos de sobrevivencia, pero tú caminas aquí, en esta zona, y es como si estuvieras en un espacio tugurial. La gente vive asinada en sitios que no tienen mayores comunidades, pero la gente tomó la decisión de estar así, porque tiene un sentimiento de reconciliación, porque quiere de verdad que se acabe la guerra y el derramamiento de sangre. Entonces se ha hecho mucha propaganda diciendo que nos han dado extremados beneficios y garantías, pero eso no es cierto. La gente nuestra vive en situación de miseria, estamos sobreviviendo con unos pequeños emolumentos que hay. Tenemos algunas condiciones de seguridad propias de la situación de guerra de la que venimos. Es lo mínimo que podemos tener, pero ni siquiera un asunto por el que durante décadas estuvimos luchando, diciendo que era por la tierra para los campesinos, la mayoría de nuestra gente es campesina y todavía no tenemos tierra. No tenemos siquiera la expectativa de tener escenario donde poder cultivar. Los cultivos que tenemos es con asocio con campesinos y pagando alquiler, pero aquí a partir de agosto nos pueden poner el ESMAD para sacarnos de aquí. Yo no tengo problema en arrepentirme, en pedir perdón una, dos, tres veces como lo he hecho a quienes se hayan sentido ofendidos. Por eso, pero sí debo reiterar que nunca yo tuve la intención de burlarme de las víctimas, porque nosotros tenemos también miles de víctimas, entre ellas mi hermano. Mi hermano fue asesinado y también digamos que mis compañeros de Unión Patriótica son miles los que han muerto y esa persecución me obligó a ir a armas. Pero esa frase está descontextualizada. Yo he explicado en otras ocasiones que ese periodista me estaba fustigando alrededor del tema de los militares como víctimas. Y yo le había dicho que los militares eran prisioneros y no víctimas. Entonces ya ahí en ese momento vuelve con el tema. Y yo por no ser grosero le dije algo con ánimos jocandi, fue con el ánimo de burlarme de las víctimas. Entre otras cosas, y esto nunca se dice, yo fui uno de los impulsores fundamentales del punto quinto de víctimas durante todo el desenvolvimiento de las negociaciones en La Habana y fui la persona que propuso la reforma a la ley de víctimas y tierras con la participación de las víctimas. En los combatientes ha habido mucho optimismo, mucha voluntad de sacar adelante la implementación de los acuerdos, pero últimamente, también debo decirlo con claridad, ha habido una invasión de incertidumbre y de pesimismo por la cantidad de incumplimientos, por esa acción de perfidia que el Estado ha sostenido y que ha derivado, primero en el maltrato a la buena fe y al pacto a su observanda y en consecuencia ha generado inseguridad jurídica, inseguridad personal, inseguridad socioeconómica. Y eso, digo, mantiene a los excombatientes, más allá de su voluntad de querer sacar adelante el acuerdo de paz y lograr la reconciliación, más allá de eso los tiene sometidos a un estado de incertidumbre permanente. ¡Gracias!